I make this motherfuckin' bad Culi suelta, media loco, baila choca I make this motherfuckin' bad Rebel y grites, gangali Bandidos en la noche, yo quemando aquí Ven acá, suelte mami así me gusta so fuck up Siete copas una hooka tequila Sali, 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 sali perrear No tienes vergüenza mami Baby, quiero salir río de tu tokyo Asalaam alaikum, my dear YouTube family What are you guys doing? I'm going to talk to you about everything, fun and fun I'm also going to talk to you about everything So today's vlog, as you can see, I'm starting late I'm starting to talk to you about 2 days I'm going to talk to you about 2 days So I've been going to talk to you about a week Yes, entonces This is also a la de vida Ahora llegan a second season, el maharam Lo seguirá todo esto, la vida sigue origen El vlog también sigue Todos los trabajos que tenemos Pero antes de comenzarmos a сегодня Ya, hermano Ya, ahora mismo que la gente y y con el recuerdo de nuestra casa desde la otra semana a través de nuestra familia y está haciendo varias cosas y no he está necesitado por mi pensaba que ya que nada un barbiegüe con nuestra familia y para nosotros tenemos la familia llamamos His Callys y a la gente y esta comida vamos a ver con su masalas y nos preguntan si, ¿qué es lo que se dice? Hola a todos, ¿cómo estás en nuestro masterchef? En mi me preguntaba que el señor hacía un problema, que el señor hacía un problema, que el señor hacía un problema, y a su familia, que el señor hacía un problema. Te diré, primero que nos hacía bien. Eso también es, primero que nos hacía bien, pero si no se despejo, y en todo el gusto No, suave y suave y suave ¿Qué pesas son sus? ¿Quién era? Porque era de pehari No, no, la tikka sikaba es que yo me voy a hacer una nueva Y 2 cosas y de cada tiempo y de cada tiempo y una vez más la gente Tener esta cuenta de nuestra salud de una parte de una parte de otra parte la hierna el trabajo de la 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 de la parte si te ha hecho de esta parte y si tienes el viejo y ahora vamos a ver el agua y ahora vamos a ver el agua y ahora vamos a ver el agua y 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 Lo estoy haciendo mucho Vediendo todos los chicos Lalo y duro El Amazonas, imagino de ambos El chuyge de todos los chicos El domains, me sé, me parece muy bien Bravo ¿Y esta? No, mi querida. ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!